Ya estamos vuelta de la publicidad, estamos con nuestro compañero José Calvo de Meteo Sojuela. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Bueno, si ya te voy a preguntar a ver qué va a hacer este fin de semana, que estamos todos muy pendientes, pero si te parece, vamos a hablar de que la nieve ha llegado a la Rioja. Ha llegado y lo ha hecho con mucha fuerza. Y además no solamente eso, sino que sigue lloviendo, llueve con intensidad. Llevamos recogido en cuanto a precipitación en 15 días el doble de lo que suele ser habitual en un mes de noviembre y que siga así, que siga así mucho tiempo y que siga así, que podamos ver imágenes como estas de nieve. Esta en concreto es desde la zona de Laguna. Ha habido dos nevadas importantes, una fue la del fin de semana, que empezó aproximadamente el domingo. Todas por lo mismo, llegan vaguadas de aire frío en capas altas, aire muy inestable, muy frío. Y esas condiciones dan lugar a precipitaciones, con el aire frío, desciende la cota. Y como podemos ver en esta imagen del rasillo, esta es la del domingo, de Agnieszka, estuve ademario en el rasillo haciendo una excursión el sábado y todavía no había ni gota de nieve. Y solo en una noche ya había caído. Este fin de semana la acumulación de nieve ha sido importante, entre 20 y 30 centímetros, como podemos también ver en esta imagen de Inmar desde el rasillo. Después ya, a lo largo de la semana, han subido un poquito las temperaturas, las precipitaciones han sido más débiles y ya se ha mantenido esa nieve. Aún así, pues han seguido llegando fotos. Esta, la anterior era de Beltrán, desde Zcaray. Y esta es de Petri, desde la Sierra Moncalvillo. Esa es la zona de las neveras. Y esta tan bonita, de Joana, siempre la zona de Villaslada tiene animales y siempre el contraste de los animales y la nieve, la verdad es que da fotos tan simpáticas como esta que puede haber aquí. Cristina, desde la Laguna Negra, en Soria también, pues nos mandaba estas imágenes. Además, todavía hay contraste de otoño en el monte. Todavía quedan los árboles con esas hojas, con esos colores otoñales. Y con el blanco de la nieve, pues todavía contrasta más. Por ejemplo, como también podemos ver en esta imagen, desde Yecora, imagen de Gorka, en el que está todavía el viñedo rojo. Probablemente el verde sea del cereal y al fondo el león dormido. Y esta imagen ya es de hoy, ya es de la nevada que ha caído esta noche. Imagen desde Laguna, imagen de Elisa. Ha pasado un frente muy activo de madrugada. Aproximadamente habrán caído entre 5 y 10 centímetros nuevos de nieve. Esta imagen es del puerto de Peñahincada, imagen de Antonio. Fíjate qué día, una vez pasado el frente, se quedaba. La carretera estaba regular, pero bueno, es muy cuidadoso. Siempre lleva sus ruedas de invierno y siempre nos manda filmaciones tan bonitas como esa. Y de nuevo Andiesca nos mandaba imágenes desde El Rasillo, con esos cielos despejados, con ese contraste de la nieve, el azul del cielo. Oscar desde Villoslada. Por cierto, dar las gracias a Soraya, que se encarga siempre de aunar todas las fotos de la zona y que no solamente tenemos colaboradores que las hacen, sino también que las buscan. Así que gracias a Soraya y a toda la gente de Villoslada, que nos ha mandado imágenes tan bonitas como esta de Oscar. Y también hay ahora un vídeo de otra imagen de las ovejas, porque vemos la nieve muy bonita, que decía yo, desde casa, desde el sofá, desde la tele, desde el ordenador, pero hay gente que trabaja en el campo, hay ganaderos que tienen que dar de comer al ganado y eso tiene que ser un trabajo muy duro. Creo que no vamos a ver el vídeo. No lo vamos a ver. Creo que no. Vamos a seguir. No sé si vamos a ver los colores del otoño, que todavía estamos en otoño. Te decía yo, parece que ha llegado el invierno cuando vemos la nieve, pero seguimos en la estación del otoño. Sí, que yo quería hacer un poco de contraste, ese blanco de la nieve, pues todavía que quedan imágenes de colores muy vivos, como dejan estos bosques de la zona de Matute, imagen de Carmelo. También vamos a poder ver las viñas en el valle, mantienen esos colores rojos y esos colores verdes. También esta imagen de Chema, fíjate el contraste, que alguna vez hemos dicho también con el verde y el amarillo de los chopos. Cada vez quedará menos hoja, porque además los vientos soplan con intensidad y se nota también en que poquito a poquito los colores ya se van volviendo más invernales. O esta otra imagen tan bonita también de Luis desde la zona de Anguiano. La verdad es que sigue habiendo colores muy bonitos de otoño, hay que correr porque se van a acabar. Y además, pues junto con estos colores, los que nos dejan los chubascos, tras el paso de las tormentas de los chubascos, pues con el sol aparecen estos arcoiris, imagen de Fernando desde aquel. También hemos visto arcoiris, no solamente en la zona de Logroño, también en Montemediano, imagen de Jesús y creo que el último ya es un arcoiris, también con esos viñedos de Laura desde Sotés. Pues enhorabuena a todos esos fotógrafos, que ahora vemos estas fotos todas las semanas y que le damos también las gracias. ¿Qué va a hacer este fin de semana, José? Bueno, pues nos espera el tiempo todavía revuelto. Seguimos con ese desfile de vaguadas en capas altas de la atmósfera. Con esas vaguadas lo que produce, fíjate, esta secuencia prácticamente tiene siete días. Hay que fijarse en el color morado, en esas formaciones en V que descargan sobre la península, porque son las vaguadas que generan esos frentes, casi siempre en la zona delantera los más activos, y que generan esos chubascos, esas precipitaciones intensas y esa nieve en cotas relativamente bajas. A lo largo del fin de semana vamos a tener una nueva vaguada de aire frío que nos va a generar en superficie una zona de bajas presiones, por lo tanto vamos a tener de nuevo tiempo muy revuelto, con frentes que cuando lleguen a nuestra zona dejarán cielos cubiertos, con precipitaciones, precipitaciones que serán de agua y de nieve en cotas relativamente bajas. Esta noche, durante el viernes, incluso el sábado, rondarán los 700-900 metros y ya a lo largo del domingo sí que se espera un ascenso de temperaturas. Una vez que el frente pasa, se abren los cielos, como ha sucedido esta mañana, podemos disfrutar del sol, de la nieve, de esas vistas de nieve y sol, ese contraste azulado y también significar que el viento va a soplar con fuerza, no solamente en zonas altas, sino también en zonas bajas, las temperaturas frías, en torno a 8 y 10 grados de máxima en el valle y en torno a 4 o 6 de mínima, con heladas en zonas altas, y ya te digo, la cota de nieve baja durante el viernes y el sábado, el domingo asciende, como son precipitaciones algunas en forma de tormenta, no se descarta que podamos ver nieve en cuotas un poco más bajas, incluso algún copo en Logroño, aunque sería circunstancia. Bueno, ya saben, pueden seguir toda la información del tiempo en La Rioja en su blog, Meteo Sojuela, José, te despido, nos quedamos sin tiempo, buenas tardes, que pagues un buen fin de semana, nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y ustedes ya lo saben.